Los diputados Miguel Rosales, Lester Flores y Walter Espinosa, de la facción de Arnoldo Alemán del Partido Liberal Constitucionalista, se lanzaron al resguardo de María y de Osuna. Jimmy Blandón, vicepresidente del PLC, informó que los tres ex-arnoldistas han reconocido como presidenta y representante legal del PLC a Osuna, mediante un proceso sencillo, en el que solo se sentaron y la reconocieron. De esta manera los diputados estarían con cuidando su curul en la asamblea, donde la facción Osuna, con el respaldo de los sandinistas, ya logró la salida de María Fernanda Flores, esposa de Alemán. Escuchemos al diputado Lester Flores. Nosotros humildemente hemos depuesto nuestros intereses personales, nuestras situaciones partidarias para venir a integrarnos al trabajo que se necesita ahorita para lograr hacer más grande al liberalismo, porque sabemos que si haciendo grande al liberalismo hacemos grande a Nicaragua. Rosario Murillo, la vicemandataria de Nicaragua, dio por inaugurada la llamada Semana del Amor, en ocasión al Día del Amor y la Amistad, al tiempo que despotricó contra la oposición. La primera dama afirmó que sus adversarios son los que asesinaron, violaron, vandalizaron, secuestraron y torturaron durante las protestas sociales de 2018. Además advirtió que no olvidará nunca los rostros de los opositores. Según la sancionada, su gobierno no destruyó ni amenazó con destruir instalaciones públicas. Durante su prolongado monólogo, Murillo también aprovechó para rezar. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, denunció al régimen de Daniel Ortega por cometer arrestos, violaciones y torturas contra los opositores nicaragüenses. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que el régimen no ha cumplido con 14 recomendaciones emitidas tras la crisis política de 2018. La Oficina de la ONU sostuvo que la respuesta gubernamental ha sido deficiente y reiteran que las violaciones a las libertades públicas continúan, incluyendo arrestos y detenciones arbitrarias. Familiares de José Rizo, víctima mortal del accidente de tránsito en el que se vio involucrado el abogado Manuel Urbina Lara, denunciaron que el Ministerio Público de Ginoteca no les permite llegar a una mediación con el detenido. Los padres, hermano y esposa del joven fallecido se presentaron a las instalaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, donde manifestaron que han gastado dinero y hasta han dormido en las calles en espera que la Fiscalía los atienda. La CPDH indicó que los afectados ya interpusieron una queja ante el inspector general del Ministerio Público por el maltrato recibido. La presidenta departamental de la Alianza Cívica, Yaniret Mendoza de Chamorro, denunció que lleva más de dos años sufriendo acoso por parte de operadores del régimen de Daniel Ortega, lo que está provocando serias afectaciones psicológicas a su familia. La opositora señaló que desde las protestas sociales en 2018, ha estado sometida a un constante asedio y hostigamiento por parte de efectivos policiales y civiles fanáticos del régimen, que se apostan frente a su negocio, afuera de su casa o la persiguen cuando se movilicen su vehículo. Mendoza aseguró que incluso algunos dirigentes sandinistas han instado a sus militantes que no paguen el crédito que recibieron en los negocios de la familia opositora, con el fin de perjudicarla económicamente. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.